Hola muy buenas, bienvenidos un día más a este mi canal de fotografía, soy Miguel Marina, Miguel Hitor y enseño fotografía callejera en Straight Photography Academy ayer estuvimos hablando, haciendo un análisis técnico, una lectura de esta fotografía de Thomas Hopker y hoy vamos a hacer un análisis, una lectura de esta fotografía también del mismo autor, de Thomas Hopker en Alemania, en Bonn, en 1967, por si acaso no has visto el directo que hemos tenido esta mañana es que he creado un ejercicio para mis alumnos de Hong Kong y de Singapur de cómo combinar fotografías en dípticos pues que sepas que esta mañana hemos hecho un directo y hemos estado charlando acerca de este díptico te recomiendo que lo veas si es que te apetece y te interesa pero ahora vamos con el análisis técnico de esta fotografía que vemos que presenta pues bueno, pues un encuadre horizontal que acentúa la línea de los soldados, que están alineados y bueno, y tenemos en medio de ellos aquí a un señor que destaca recuerda que si somos capaces de hacer que algo se salga del patrón en nuestra fotografía pues como que va a llamar más la atención de aquel que la visualiza bueno, pues como puntos de interés, como siempre empezamos nuestros análisis técnicos pues bueno, pues tenemos aquí al... vamos a llamarle espectador mayor, ¿vale? tenemos aquí al espectador mayor que es el principal punto de interés ¿verdad? porque está, bueno, pues ubicado en la línea de los tercios como que resalta su mirada contemplativa, su expresión facial no sé, como que contrasta, ¿verdad? este uniforme blanco, el que esté fumando, ¿verdad? y luego como demás puntos de interés, pues son toda la línea de soldados que parecen que no acaban me gustan mucho las expresiones de los dos primeros rompiendo ahí la cuarta pared, mirando al fotógrafo también haciendo que el fotógrafo pertenezca a la escena te lo digo siempre, cuando nos miran el fotógrafo o yo cuando hago fotos y me miran, pues parece ser que también pertenezco a la escena como recorrido visual yo creo que comenzaría por el rostro del espectador mayor ya que destaca más que los soldados que están en primer plano, ¿verdad? creo que empezaríamos por aquí debido a su posición destacada y... y no sé, me gusta, ¿no? la mirada que tiene, ¿no? parece una mezcla entre reflexión, preocupación y luego también parece que está cómodo yo no sé, yo no sé definir la cara de este señor no sé, bueno, pues yo creo que empezaríamos desde aquí y luego desde aquí, desde la mirada del espectador pues como que nos dirigimos hacia la derecha siguiendo la línea de soldados lo que enfatiza la extensión y la uniformidad del grupo y luego ya iríamos a ver a estos dos soldados de aquí como división del encuadre y elementos divisorios yo creo que la imagen verticalmente, pues, la divide el señor, ¿verdad? aquí el señor y luego, pues tenemos esta cuerda delgada, ¿no? en el borde inferior como que actúa como una división física y simbólica, ¿no? entre estos dos planos como geometría, simetría y equilibrio decir que, bueno, pues esta repetición, ¿no? de tanto soldado y esta alineación de los cascos y uniformes pues como que crea una sensación de simetría y orden, ¿no? y, no sé este espectador, ¿no? al estar desalineado, ¿no? pues, no sé, como que se sale el patrón que no está la formación, ¿no? pues parece que introduce este elemento de asimetría, ¿no? que rompe, pues, con esta monotonía visual si hablamos de ley gestal, ¿no? podemos, no sé yo creo que puede ilustrar perfectamente la ley de proximidad de gestal, ¿no? donde los soldados, bueno, al estar físicamente cerca, ¿no? y ser similares en apariencia pues como que son percibidos como un grupo colectivo, ¿no? y esto contrasta con el espectador mayor otra vez, te lo digo todo contrasta con el espectador mayor, ¿no? que, no sé como que enfatiza su individualidad si hablamos de profundidad me voy al díptico y no quiero irme al díptico si hablamos de profundidad de campo y enfoque vemos que la imagen presenta una profundidad de campo moderada bueno, pues tenemos al espectador y a estos dos chavales aquí estos dos soldados pues en claro enfoque y luego, pues, a medida que nos vamos alejando de los soldados pues como que están menos enfocados en el fondo pues, lo cual ayuda, ¿no? a mantener la atención en el espectador mientras se aprecia la presencia de los soldados si hablamos de alguna, no sé ¿qué interpretación o comunicación visual, no? pues bueno, pues podemos ver el contraste evidentemente entre los sujetos, ¿verdad? este contraste emocional, temático, ¿no? entre el espectador que parece llevar una carga de emociones, ¿no? y pensamientos y aparte, el que esté fumando, me gusta, ¿no? me gusta que esté fumando aquí, ¿no? y bueno, pues el contraste entre este señor, ¿no? y los soldados cuya uniformidad, pues, sugiere esta conformidad y esta falta de individualidad fíjate que la expresión del espectador pues no sé si transmite preocupación contemplación si está contento si está a gusto con lo que está viendo, ¿no? no sé si vemos que transmite preocupación yo creo que nos puede sugerir disconformidad o crítica hacia la situación representada, ¿no? pues puede ser el desfile militar pero si nos sugiere que el hombre esté está a gusto pues como que incluso lo puede sugerir un momento de felicidad de pertenecer a los soldados o de estar presente en el desfile militar, ¿verdad? creo que no hay interacción directa no hay comunicación entre los puntos de interés ¿verdad? pero como que crea un diálogo visual sobre los temas de individualidad versus colectividad puedo decirlo de alguna forma y posiblemente sobre la aceptación o el cuestionamiento de la autoridad y el orden bueno, pues como conclusión a esta pedazo de fotografía como me gusta esta foto pues creo que no solo documenta un momento histórico de lo que pasaba en las Alemanias en los años 67 sino que también ofrece una rica narrativa visual sobre la individualidad en contraste con la conformidad ¿no? para reflexionar sobre la no sé entre la relación del individuo del sujeto y las estructuras del poder en sociedad muchas gracias por estar aquí de nuevo en este mi canal de fotografía te sugiero que vayas a ver esta fotografía de Thomas Hopker porque sé que te va a gustar y se va a complementar con el díptico este que he comentado ya sabes lo que te voy a decir a darle duro